Intentando arrebatar riquezas inimaginables, un joven seduce y se casa con una anciana millonaria. Pero nunca espera que la abuelita rica se dé cuenta de sus intenciones y lo haga. Jonathan paga el estrecho estudio. La desgastada alfombra era un crudo reflejo de su propio orgullo hecho jirones. Su teléfono zumbó. Otro aviso de vencimiento. A continuación, otra demanda de un acreedor implacable. Le corría el sudor por la frente. No era por el calor de California. Fue por el peso aplastante de sus fracasos. Había sido el chico de oro, la del arranque prometedor y la sonrisa deslumbrante. Ahora su sueño empresarial estaba en ruinas. Y detrás de él había una montaña de deudas que amenazaba con enterrarle vivo. A menos que encontrara a alguien que lo resolviera por él. Y puede que tenga en mente a la persona perfecta. Alice era la mejor amiga de su difunta tía. Siempre le había adorado. Era una fija en las vacaciones y siempre se arrullaba por sus logros. De lo que su tía nunca había hablado era de la magnitud de la fortuna de Alice. Su extensa mansión de Sausalito. Generaciones de riqueza heredada. Y la vida fácil que era un universo lejos de su propia existencia frenética. Alice era viuda. Había perdido a sus seres queridos a lo largo de los años y llevaba una existencia solitaria. Una punzada de culpabilidad pinchó a Jonathan, pero fue rápidamente derribado por una voz más insistente. Era amable y un poco demasiado confiada. Quizá con el tacto y las palabras adecuadas podría transformar esos años de afecto familiar en algo más. Empezó a formarse un plan. Al principio estaba borroso, pero luego se cristalizó en un resfriado. Calcular la certeza. No estaba orgulloso de sí mismo, pero el orgullo no iba a resolver sus problemas. Jonathan puso en marcha su plan con una llamada telefónica. Moduló cuidadosamente su voz hacia una cálida preocupación. Luego llegaron las flores y los regalos entregados en la imponente dirección de Sausalito. Sus visitas volvieron a ser frecuentes. Cada una de ellas fue una actuación intrincada. Era un compañero atento y encantador. El rayo de sol en la vida solitaria de Alice. Ella floreció bajo su atención. Sus ojos azules adquirieron el brillo que él atribuía despiadadamente a sus calculados esfuerzos. A medida que la semana se alargaba hasta convertirse en meses, Jonathan tejió mentiras con hilos de verdad. Pidió disculpas por su ausencia. Y le contó historias de negocios renovados. Y le insinuó un posible inversor que podría darle la vuelta a todo. Alice escuchó. Su suave sonrisa delataba un atisbo de vulnerabilidad que él aprovechó con facilidad. Una noche con los ojos nublados, por una botella de vino añejo que no podía permitirse hace unos meses, la pregunta salió de sus labios. Se formuló como una realización repentina, un estallido de apasionada claridad. Matrimonio. Una unión de compañerismo. Una unión de vidas para aliviar la soledad de ella y dar un sentido a la suya. ¿Qué pensaba? Alice se sonrojó. Estaba conmovida. Ella susurró un sí. Y en ese momento, Jonathan sabía que su apuesta desesperada estaba a punto de dar resultado. El mundo de Jonathan se transformó de la noche a la mañana. El estrecho apartamento fue sustituido por la extensa mansión de Sausalito. Sus suelos pulidos y sus vistas panorámicas al océano fueron el botín surrealista de su victoria. Su armario rebosaba de trajes a medida y zapatos italianos de cuero. Cualquier rastro de su humilde pasado financiero fue borrado. Alice siempre fue generosa. Ella se deleitaba con su transformación y le colmaba de los atavíos de una vida que él solo codiciaba desde lejos. Pero Jonathan no podía quitarse la sensación de que era un artista de la cuerda floja, a solo un paso en falso de una caída devastadora. La paranoia convertía sus sueños en pesadillas. En ellas, Alice permanecía ante él con expresión pétrea mientras le destrozaba el mundo. Cada crujido de la vieja mansión y cada susurro del viento en los cuidados jardines le producían una sacudida de miedo. Empezó a llevar su teléfono a todas partes, incluso al baño. Le aterrorizaba perder una llamada de un número desconocido, una llamada que expondría su red de mentiras. El sueño se convirtió en un extraño. Cada noche era un calvario de dar vueltas en la cama. Miraba fijamente la forma dormida de Alice. La suave subida y bajada de su pecho eran una rítmica cuenta atrás para su eventual desenmascaramiento. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? ¿Estaba viviendo de prestado? ¿Un tonto esperando a que caiga el hacha? Sin embargo, incluso en medio de su espiral de dudas, Jonathan no se atrevía a parar. La adicción corre por sus venas, un antojo del lujoso veneno del que había llegado a depender. La caída comenzó finalmente con un parpadeo de fastidio en los ojos de Alice, rápidamente oculta tras la sonrisa practicada, y luego un comentario sobre su nuevo reloj. Un poco ostentoso para mi gusto, querida, le dijo dándole una palmadita juguetona en la mejilla. Sin embargo, las palabras flotaron en el aire y minaron su cuidadosamente construida confianza. Antes, los desayunos se llenaban de animadas charlas. Ahora se alternaban con largos ratos de silencio. El pánico se apoderó de él. ¿Era esto? ¿Fue este el momento en que su farsa se vino abajo? Pero Alice se limitó a suspirar. Había algo de cansancio en su expresión. Sabía lo que eras cuando nos casamos. Lo sabía y lo acepté, dijo. Las palabras fueron a la vez un alivio y una nueva oleada de humillación. Ella había estado jugando con él todo el tiempo, haciéndole creer que tenía la sartén por el mango. Pequeños resentimientos que había atribuido a caprichos de ancianos parecían ahora deliberados, insinuaciones sutiles, una forma de recordarle quién tenía realmente el poder. Era una marioneta. Alice había movido los hilos con maestría y le había dado la libertad suficiente para sentirse segura de su engaño. Y lo peor fue, no podía irse. Ahora no. No sin tener nada que mostrar por su apuesta. A la mañana siguiente había una invitación en la mesilla de noche. Una cena íntima. Solo nosotros dos. El papel en relieve gritaba acusación. Sus afinados instintos de supervivencia estaban en alerta máxima. Cuando entró en el comedor suavemente iluminado, el tentador aroma del pato asado no hizo nada para calmar su creciente inquietud. Antes de comer, querida, hay algo que debemos discutir, dijo Alice. No había nada de su calidez habitual. Había sido sustituido por un filo de acero. El corazón de Jonathan latía con fuerza, pero forzó una sonrisa. Lo que quieras, mi amor, dijo. Le había dicho que conocía su pasado y sus deudas. Las palabras le golpearon como un golpe físico. Toda la compostura que había cultivado con esmero le abandonó en ese instante. Le dijo que un amigo preocupado le había señalado ciertas discrepancias. Sentía curiosidad, así que contrató a un investigador privado. Alice sacó una carpeta delgada y la deslizó por la mesa. Fotos, registros financieros, un testamento meticulosamente compilado de sus mentiras. El mundo de Jonathan implosionó. El pánico dio paso a la desesperación. Entonces se lanzó al contraataque. Las acusaciones volaron. Mencionó la traición, una violación de la confianza. Y le preguntó cómo podía siquiera considerar sus indiscreciones pasadas cuando él le había dado su corazón. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Fue una jugada practicada, nacido de la necesidad más que de un remordimiento genuino. Alice permaneció impasible. Dijo, Todo un espectáculo, Jonathan. Pero a diferencia de ti, sigo prefiriendo la honestidad. Luego le contó cómo se desarrollaría la situación. Se quedaría y continuarían con la farsa de un matrimonio. Dijo que toda la situación le parecía fascinante. Un estudio de carácter lo llamó. Jonathan la miró boquiabierto. ¿Era una prueba? ¿O era un juego morboso alimentado por el aburrimiento de una anciana? Peor aún, había algo más oscuro en juego. ¿Una forma de retorcida venganza por su engaño? Se atrevió a preguntar qué pasaría si se negaba. Alice esboza una sonrisa. Dijo que sus abogados tenían instrucciones de disolver el matrimonio inmediatamente. Y, por supuesto, poner en juego el acuerdo prenupcial. Que aseguraría que Jonathan se fuera precisamente con lo que llegó al matrimonio. Nada. La trampa se había cerrado. Estaba a su merced. Se quedó mirando el suculento pato que tenía en el plato. Pero, de repente, la rica salsa olía a náuseas. Alice, parecía, no se contentó con exponerlo. Iba a jugar con él y a hacerle bailar a su son para su propia y retorcida diversión. Los meses se mezclaron en una bruma de afecto calculado y resentimiento hirviente. Jonathan interpretó su papel a la perfección. Era el marido cariñoso. Atento a todos los caprichos de Alice. Pero, mientras tanto, apretaba los dientes y planeaba su huida. Por ahora tenía que seguir su juego. Pero juró que reiría el último. Su oportunidad llegó antes de lo esperado. Durante un tranquilo paseo por el puerto deportivo de Sausalito, Alice lamentó un reciente revés financiero. Una inversión europea se había estropeado. Jonathan siempre estaba dispuesto a parecer astuto en asuntos de negocios. Se compadecía e insertaba sutiles alardes velados de su propia perspicacia financiera. Y así, sin más, Alice mordió el anzuelo. Dijo que, obviamente, él veía una oportunidad donde ella solo veía pérdidas. En los próximos días, Jonathan describió un plan de inversión infalible. Jugó con su deseo de recuperar sus pérdidas rápidamente. Incluso se ofreció a gestionar la empresa por ella, enmarcándolo como su manera de demostrar su devoción y ganarse su confianza. Todo lo que tenía que hacer era poner el dinero. Observó un depredador anticipándose a la matanza. Mientras Alice lo meditaba, interpretó bien su papel. Al principio fingió dudas y expresó su preocupación. Pero Jonathan percibió una codicia que reflejaba la suya. Con un último amago de desgana, Alice estuvo de acuerdo. Se inició la transferencia de una importante suma a una cuenta extraterritorial bajo su control. Jonathan apenas pudo contener la sonrisa mientras se alejaba del despacho de su abogado. Pero, esta era su escapatoria, su venganza. Una vez que el dinero estaba seguro, desaparecería. Dejaría que Alice descubriera la verdadera profundidad de su traición. Por fin, parecía la había superado. La actuación de Jonathan como el marido preocupado aumentó en intensidad. Habló por teléfono con posibles inversores. Y estudió detenidamente las hojas de cálculo hasta bien entrada la noche. En el desayuno, dejó caer insinuaciones no muy sutiles sobre la posible ganancia inesperada que les esperaba. Cada día, comprobó su cuenta en el extranjero con una mezcla de temor y expectación, esperando a que aparezcan los fondos. Y por fin llegó. Una asombrosa suma de ocho cifras. Jonathan casi se ríe a carcajadas. Esto sí que era vivir. Esto valía cada sonrisa de estado y cada cariño susurrado que había soportado. Esa noche, le propuso este gran plan a Alice. Quería crear una incubadora de tecnología punta. Era la oportunidad de estar en la planta baja del próximo gigante de Silicon Valley. Por supuesto, requeriría una inversión significativa. Pero los beneficios potenciales, bueno, eclipsaron cualquier insignificante ganancia bursátil. Para su sorpresa, Alice no dudó. Ella le dijo que siempre había tenido buena cabeza para los negocios y que estaba feliz de aceptar la oportunidad. Para la práctica fruncir el ceño, Jonathan expresó su preocupación por agotar aún más sus recursos. Dejó de lado la aprensión. Necesitó toda su fuerza de voluntad para no estallar en una carcajada maníaca. Lo había vuelto a hacer. Había jugado a largo plazo. Había soportado las retorcidas manipulaciones de Alice. Y ahora estaba a unos instantes de conseguir su mayor victoria. Ya se imaginaba en una playa tropical con un cóctel en la mano. Mientras Alice lidiaba con las consecuencias de su estúpida confianza. Venganza. Decidió. Tendría un sabor excepcionalmente dulce. Diez días después, al despuntar los primeros rayos del alba, Jonathan se conectó a su cuenta para confirmar la transferencia final. Su corazón latía con fuerza. Otro depósito de ocho cifras. Su glorioso premio. Comenzó el proceso de retirada. Pero entonces se congeló. La cuenta estaba bloqueada. Los mensajes de error parpadeaban sin cesar. Un rojo frío recorrió su espina dorsal. Al mismo tiempo, un elegante coche negro se detuvo en la acera frente a su oficina de otoño. Era un coche urbano. El tipo que Alice favorecía. Un nudo de inquietud se formó en sus entrañas. ¿Había salido algo mal? ¿Estaba comprometida su huida? Se apresuró a salir para saludar a quien Alice había enviado a buscarlo. Era su chofer. Un hombre estoico cuyas únicas palabras eran, S.R.A. Harrington desea verte. Señor, el viaje a la mansión Sausalito fue insoportable. Cada kilómetro que pasaba acercaba más el inevitable enfrentamiento. Ensayó sus planes de huida. Buscó frenéticamente algún resquicio que se le hubiera escapado. Pero el pavor que se hundía en su estómago no se calmaba. Cuando entró en el opulento salón, Alice no estaba sola. Sentado a su lado, había un hombre vagamente familiar. Era uno de sus muchos abogados. Sin duda, el hombre estaba aquí para oficiar su humillación. Sin embargo, la propia Alice era la viva imagen de la serenidad. Una bata adamascada cubría despreocupadamente su delgada figura y ni un pelo estaba fuera de lugar. Has invertido una cantidad considerable de mi dinero, ¿verdad? Dijo Alice. Ladeó la cabeza. Le brillaban los ojos. Solo para darse cuenta de que todo ha desaparecido. Un escalofrío recorrió a Jonathan. Se le escapó una risa ahogada. Le dijo que no sabía de qué estaba hablando. Ella sonrió dulcemente y le preguntó si pensaba que era tonta. Luego señaló a su abogado. Señor, Alice ha sido muy diligente. Dijo. Transferencias de cuentas. Empresa fantasma es el trabajo. Fuiste avaricioso, querida, pero no lo suficientemente inteligente. Toda tu meticulosa planificación se deshizo. El mundo de Jonathan se hizo añicos. Lo había sabido todo el tiempo y ella le había tomado por tonto. Había perdido total y espectacularmente. Dejotad. Se desplomó en una silla cercana. Alice se levantó. Su delgada figura resultaba inesperadamente imponente. Verás, Jonathan. Jonathan, he vivido mucho, he cometido errores y he sido herido por aquellos en los que confiaba. La codicia es un vicio tan transparente, tan predecible. Simplemente te di la cuerda, sabiendo que te ahorcarías alegremente con ella. Y así se hizo. No hay policía, ningún escándalo público, simplemente una tranquila aniquilación privada. En las secuelas, Jonathan se encontró de nuevo en su mísero apartamento. Al final, se había reducido a lo que siempre fue, un hombre desesperado aferrándose a las sombras. Los meses se alargaron hasta convertirse en un sombrío borrón. Cada día era un sombrío reflejo del anterior. Las notificaciones de desahucio se acumulaban. Las llamadas de los acreedores quedaron sin respuesta, y el implacable gruñido de su estómago vacío era un compañero constante. Su orgullo se había marchitado hasta convertirse en un sordo dolor de vergüenza. Toda la arrogancia, las máscaras cuidadosamente pulidas, habían sido reducidos a polvo a manos de una anciana a la que había subestimado tontamente. Trató de apresurarse y buscó cualquier atisbo de oportunidad. Los antiguos contactos tosieron. Jonathan era tóxico, manchada por los rumores de su espectacular caída en desgracia. La única constante en su vida era el peso de la desesperación. Estaba a punto de darse por vencido cuando le metieron un sobre en la puerta. Llevaba el elegante escudo de los abogados de Alice. Lo abrió de un tirón. Esto iba a ser un golpe legal definitivo, pensó. En su lugar, un cheque resbaló del sobre y se inundó sobre la gastada alfombra. La suma no me cambió la vida. No borraría sus montañas de deudas. Pero era sustancial. Suficiente para cubrir el alquiler durante unos meses, comprar comida de verdad y proporcionar un pequeño respiro en una realidad asfixiante. Lo miró fijamente, confusión vestida en sus entrañas. Entonces, debajo del cheque, encontró una delgada tarjeta con la familiar y elegante letra de Alice. Jonathan, comenzaba la nota, considera esto una indemnización por despido. Digamos, su actuación ha sido pésima. Pero incluso las peores obras contienen a veces uno o dos momentos de inesperada brillantez. No soy una mujer cruel, Jonathan. Vi en ti el potencial para hacer algo más que una caricatura de la codicia. Has fracasado estrepitosamente. Pero un fracaso puede ser instructivo. Si uno decide aprender. No te absorberá de tus actos. Pero tampoco dejaré que te hundas del todo. El mundo puede ser un tutor duro. De ti depende si te conviertes en un hombre más sabio o simplemente en un amargado. Una vez más, Alice estaba demostrando ser la mujer más grande. Y a pesar de su orgullo mordaz, se vio obligado una vez más a aceptar su ayuda, sabiendo que nunca sería ni la mitad del hombre que ella fue. ¿Qué quemadura? ¿Conoce a alguien que haya intentado estafar a un amigo o amante y luego haya recibido su merecido? Cuéntenos su historia en los comentarios, que nos encantaría escuchar. Por ahora, sin embargo, estamos fuera de aquí. Nos vemos en el próximo video.